Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Pues bien, como le informamos al inicio de esta emisión, la polémica, la controversia, pero sobre todo la inconformidad de los concesionarios del transporte público de León, pues ya se ha hecho patente con recursos legales, pero son recursos legales que traen una carga también de inconformidad por un mercado, el mercado del transporte público. Un mercado que en este momento estaría por ser acaparado en un sistema muy particular que estaría a cargo de una empresa muy particular, Flecha Amarilla, un corporativo ya de por sí importante que se le colocaron las condiciones legales para poder entrar y operar lo que se le ha llamado el sistema Unibus, un sistema intermunicipal que pretende conectar prácticamente todo el corredor industrial desde San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Guanajuato Capital, Silao, Irapuato, Celaya, Salamanca, un servicio bastante interesante, pero que estaría a cargo de una sola empresa hasta donde tenemos información. Y para hablar de esto, hemos contactado al maestro del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, Carlos Arce Macías, quien además fue exdirector de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un importante analista y que desde el inicio del proceso de reglamentación de esta ley de movilidad, de esta nueva ley de movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios, pues ya venía advirtiendo las condiciones en las que estaba suponiendo este esquema de transporte intermunicipal. Maestro, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Carlos? Pues de primera instancia le pediría su opinión general sobre lo que está ocurriendo. Ya está prácticamente arrancando, o ya el gobierno del Estado está forzando el arranque, porque todavía faltan muchas cosas por ajustar, de este sistema Unibus, que estaría a cargo del corporativo Flecha Amarilla. Bueno, mira, primeramente lo que habría que comentar es que la organización jurídica de un sistema de esta índole nos refiere a retos bien, bien importantes jurídicos de algo que no se ha construido en México. Realmente una red de este tamaño como la que se aspira a tener en Guanajuato, pues es algo que no hemos visto construido en nuestro país. La primera pregunta que habría que hacerse es si es necesaria para los guanajuatenses. Yo considero que sí es importante establecer un sistema eficiente, eficaz, de transporte intermunicipal en un Estado donde realmente su sistema de ciudades necesita y requiere una movilidad muy importante. Eso lo estamos viendo en las carreteras de nuestro Estado que prácticamente se saturan día a día. Entonces, ¿es necesario? Yo creo que sí es necesario, pero hay que ver los medios para hacer esto. Y yo sí haría algunas referencias al asunto. Estamos operando sobre una ley que desde un principio yo advertí que tenía muchas deficiencias. Es una ley deficiente y un órgano que le toca operar esto, que está mal diseñado, no tiene una comisión, por ejemplo. Está sobre todo basado en la operación unipersonal de un director. Y aquí es donde me saltan algunas características que hay que cuidar. Lo primero habría que buscar si en estos primeros pasos que se están dando, sobre todo en la adjudicación de la concesión, no hay captura regulatoria. Captura regulatoria no es otra cosa, sino que el mismo órgano regulador diseñe y opere a favor de una persona tanto moral o individual. Cuando esto sucede, la OCDE lo tiene identificado como la referencia más sofisticada de corrupción, porque realmente en este caso los corruptos operan bajo la cobertura de la ley. Se hacen leyes a favor de particulares, en perjuicio de toda la sociedad. Entonces, el primer problema es ver que no haya captura regulatoria aquí, o sea, que el regulador no esté beneficiando a un grupo en particular. Este es el primer punto. El segundo, que este director unipersonal del asunto de movilidad en todo el estado no tenga conflicto de interés o no presente pisos de conflicto de interés, porque entonces ya estaríamos en la zona del derecho penal. Y tercero, que el otorgamiento de la concesión se apegue en todo caso a las facultades establecidas para el órgano de movilidad en el artículo 25, fracción decimoséptima, que previene que deben de promoverse y protegerse la libre concurrencia y competencia evitando monopolios y prácticas monopólicas. Entonces, habría que ver cómo está el diseño de esta adjudicación de la concesión. Yo no tengo claridad todavía cómo se hizo, si está por hacerse y qué condiciones se establecieron para evitar precisamente la construcción de un monopolio. Y a mí me parece interesante también fijarnos en un elemento, maestro, porque el director que está haciendo alusión, Juan Carlos Martínez, pues no podemos dejar de lado que fue un ejecutivo importante, un director administrativo del corporativo Flecha Amarilla que hoy está siendo beneficiado con esta concesión prácticamente a Fast Track. Vamos, amparados en una ley de transporte que ya fue derogada, que evidentemente tiene derechos adquiridos, eso no lo discute nadie, pero para un sistema muy particular que es el sistema de transporte foráneo, una figura que se elimina para esta ley de movilidad. El hecho de que este ingrediente esté sobre la mesa se combina con otros más cuando se empezaba a visorar que el tren interurbano no iba para adelante, que el gobierno federal no iba a patrocinar ese proyecto, no lo iba a echar para adelante, se cancela y se sustituye por un transporte articulado. Yo recuerdo muy bien en una entrevista que nos dio Héctor López Antillana, precisamente, y alcalde de León, entonces secretario de Desarrollo Económico, que estaba al frente del proyecto, decía desde el 2014 prácticamente que se podría cambiar el sistema del tren interurbano por un sistema articulado que operaría Flecha Amarilla, que estaba muy interesado en entrarle a ese sistema. Finalmente no fue ni articulado, no fue tren interurbano, pero vamos a ver desde cuándo se estaba ya avizorando ya el proyecto. Vamos, es algo que no me parecería circunstancial, como lo han querido ver, o como lo han querido hacer ver el diputado Juan Carlos Muñoz, que escuchamos al inicio del programa, o por otro lado, los concesionarios que son afines a Flecha Amarilla, como el caso de Hugo Eduardo Dorado, que mencionaba, bueno, es un proyecto que estamos empezando a empujar. Bueno, yo me remitiría a esos antecedentes porque Juan Carlos Martínez termina su gestión en Flecha Amarilla en 2009, da la casualidad de que se le da el cargo de director de transporte en 2012 cuando Miguel Márquez inicia su gobierno. Este ingrediente le agrega todavía algo mucho más delicado, y mencionaba usted, es corrupción. Bueno, no tenía yo el referente exacto del funcionario, pero bueno, pues esto implicaría la intervención de una investigación seria sobre conflicto de interés en este caso. Digo, no sé cómo estará el proceso de asignación, en fin, habría que dislucidar todo esto, pero evidentemente con esas referencias que tú me estás dando, si son ciertas, pues habría tenido que hacer un proceso en donde este funcionario no interviniera. Ese es el problema de haber diseñado un órgano unipersonal cuando normalmente las comisiones son eso, son comisiones de movilidad, institutos de movilidad que tienen comisiones donde hay tres o cinco funcionarios sobre los cuales recae precisamente el trabajo institucional. Aquí cuando se hizo este diseño y se puso como cabeza a un zar de la movilidad, por así decirlo, pues aquí tenemos ahora el problema. Si este señor tiene vínculos con la empresa que está siendo beneficiada con esta concesión, pues evidentemente estamos ante un tema donde por lo menos debería de haber unos pasos claros y que no evidencien posibilidad de contubernio entre los beneficiarios y el señor director del Instituto de Movilidad. ¿Esto está claro? ¿Habría que tocar, entre otros lugares, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas? Correcto, porque digo, hay una laguna de tres años que es a la que se apegan. Cuando lo señalamos prácticamente en 2015, finales de 2015, cuando señalamos este tipo de detalles, digo que son ineludibles, pues lo mencionábamos, hay tres años en los que se desligó de la empresa y se pretendía con esto justificar el no conflicto de interés, pero vamos, son ingredientes que saltan a la vista. No, eso no, no, digo, es evidente que hay una posibilidad de conflicto de interés y ante esa posibilidad, normalmente lo que hace un buen funcionario público es deslindarse totalmente del asunto. Del proceso. Bueno, como yo tengo aquí la posibilidad de tener conflicto de interés, yo no intervengo en esto. Así es. Bueno, y, pues bueno, hay otra vertiente que es, pues la que va a impactar de echarse para adelante todo esto, que tiene que ver con la urbanización. No me quiero imaginar, no me quiero imaginar, ya entrando e iniciando, pues, este sistema, pues cómo quedará, cómo quedará todo el esquema de movilidad dentro de la ciudad de León. Digo, puedo entender que, y quizás en otros municipios, se tengan ciertos matices, se pueda tener una cierta margen de maniobra para poder instalar los centros de transferencia, hay que decirlo, y hace un momento estábamos viendo algunas imágenes de la primera piedra, de lo que sería la primera estación de transferencia del Unibus en Purísima del Rincón. Ahí se inició. Pero falta León y falta Guanajuato Capital. Guanajuato Capital, que ya modificó su reglamento para homologarlo a esta ley. Maestro, pues, yo creo que esto no debe de tomarse la ligera. Tienen que intervenir ya cuerpos colegiados, digo, mucho más enterados, en materia de infraestructura vial y urbanística, ¿no? Bueno, en este caso, un municipio como es León, pues, tiene instrumentos. Para empezar, tiene una dirección importante y poderosa de transporte público que tendrá que ver cómo empata el paso de un sistema de estos, no sé exactamente por dónde vaya, pero pues no sé si vaya por adentro de la ciudad o cómo vaya a ser esto. Yo creo que es la parte más complicada. Y aquí, pues, tienen la operación del CIT. Entonces, el sistema de transporte de León, pues, se va a ver impactado por este nuevo tipo de transportación. evidentemente, pues, es el reto más importante que tiene este sistema. O sea, el impulsirse a la ciudad de León, el combinarse con el sistema propio de León, pues, requiere un proceso y una serie de estudios y proyectos muy minuciosos. Yo no sé si ya se tengan y sobre todo la intervención del ayuntamiento. ya vemos cómo los ayuntamientos son un crisol este, pues, muy álgido de decisiones. Y bueno, pues, yo creo que veremos discusiones muy interesantes ahí, ¿no? No creo que sea que se pueda dictar desde el escritorio del director de movilidad en este caso. Así es. Y el caso de Guanajuato, que busca despresurizar la aglomeración de vehículos en la zona centro, se entiende o se asumió desde el último informe del alcalde Edgar Castro que, pues, una buena medida del problema era una buena, vamos, algo que hacía mucho más álgido el problema era el alto flujo de funcionarios públicos que había en la capital del Estado. Y, pues, bueno, se entiende que este sistema, pues, un tanto, una de sus motivaciones o así se explicó es el poder transportar a la gran cantidad de trabajadores del Estado sin aglomerar el centro de Guanajuato. Pero al mismo tiempo, Edgar Castro anunciando un megaproyecto de un estacionamiento que evidentemente ya está ahí en revisión, no ha podido avanzar porque parecería ya, pues, evidentemente contradictorio, ¿no? Esto lo quiero llevar a colación porque pareciera que no hay una completa coordinación entre los proyectos estatales y municipales y aquí creo que queda de manifiesto, ¿no? Pues, yo creo que ese es precisamente el reto de un gobierno como el de Guanajuato. Tiene un sistema de ciudades, cosa que casi ningún gobierno estatal tiene. Normalmente los gobiernos estatales tienen una ciudad muy importante o un par de ciudades muy importantes y nada más. En cambio, el Estado de Guanajuato tiene un buen montón de ciudades que hay que conectar y donde la gente se está moviendo y más con la gran industrialización acelerada que tiene. Y el caso de Guanajuato que es un caso muy particular, Guanajuato capital. Lo primero que diría es que si queremos sacar los automóviles sobre todo y los vehículos de la ciudad, de una ciudad patrimonio de la humanidad que hay que cuidar con mucho esmero, pues, la peor idea es poner estacionamiento cerca de la ciudad. Evidentemente es un contrasentido. Sí hace más sentido, por supuesto, el que la gente utilice el transporte público. Ahí, pues, yo me imagino que el Unibus llegará a la central camionera y el problema es cómo se va a mover de la central camionera al centro de la ciudad con los malos servicios de transporte público municipal que tenemos. El transporte público municipal en la ciudad de Guanajuato está administrado por una pequeñísima dirección de transporte que tiene tres personas, que no tiene estudios y que no tiene estudios sobre transporte urbano ni mucho menos y que, pues, realmente se encuentra en unas muy malas condiciones. El ayuntamiento tiene ahí un gran reto que hasta ahorita no nos ha dado datos de que pueda enfrentar realmente con eficacia. Finalmente, yo sí quisiera comentar que este asunto del Unibus creo que es un sistema que sí lo requiere el estado de Guanajuato y las ciudades de Guanajuato, pero sí llamaría a que sea algo que se construya con mucho cuidado, sobre todo, para evitar establecer un gran monopolio del cual luego dependiera la economía de los guanajuatenses. La ley tiene que evitar construir estos monopolios y no sería una mala idea, Javier, sobre todo, tomar una acción muy importante que es tener la opinión de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre todo para tener una sanción de parte de la COFESE sobre el otorgamiento de esta concesión. Creo que es muy importante, ya la COFESE ha dado diferentes resoluciones sobre transporte público de personas en municipios, ha establecido incluso sanciones y multas por colusiones de los transportistas para fijar precios, etcétera, y es un tema que creo que le podría interesar muchísimo a la Comisión Federal de Competencia y por el otro lado el Estado tendría un aval muy importante para construir realmente un sistema interesante y sobre todo sobre bases económicas que promuevan también la competencia y la libre concurrencia a los mercados, en este caso al mercado de transporte, el transporte público de pasajeros. Correcto, importante sugerencia la que nos hace, yo creo que la vamos a tomar en cuenta para consultarles por lo menos su opinión y ver si entran al tema. Yo creo que hay paradojas importantes, me parece a mí que es muy irrisorio como León con un gran sistema de transporte urbano no tiene un reglamento actualizado y en el caso de Guanajuato hay un reglamento actualizado con un raquítico sistema de transporte y sobre ese escenario la instrumentación de un proyecto estatal. O sea, no le veo por dónde. Pues sí, es precisamente los problemas que se van planteando. Los problemas de servicios públicos son muy complejos normalmente y pues en este sentido los retos que tienen las administraciones se vuelven muchísimo más complejos. No es lo mismo administrar pequeños sistemas de transporte en pueblos que administrar un sistema y más como lo que se da ya en estas épocas con modalidades de pago, con transferencia de pasajeros, etcétera, hacerlo pues prácticamente en un principio para todo el corredor industrial porque bueno, esta es la primera parte pero irá desarrollándose hacia Irapuato, hacia Celaya y entiendo por lo que dijo el gobernador del estado en su último informe llegar incluso hasta Querétaro. Así es, bueno, pues vamos a estar atentos maestro, le agradezco muchísimo que nos haya compartido su opinión, vamos a estar observándolo y seguramente habrá muchas cosas más que discutir porque esto apenas empieza, empieza a darse estas inconformidades pero también estamos por observar la respuesta del estado y que será sin duda interesante analizar junto con usted. Con mucho gusto, estaremos pendientes. Gracias, gracias maestro Carlos Arce, hasta la ciudad de México guanajuatense es también muy fino observador de lo que ocurre en nuestro estado, Guanajuato Capital y León particularmente. Carlos Arce Macías, maestro del CIDE. Seguimos, seguimos nuestro programa. Gracias.